Vienen personajes importantes del Partido de Acción Nacional a nivel nacional, el presidente Marco Cortés, la secretaria general, vienen liderazgos importantes de diferentes puntos de la República Mexicana. Es un buen momento para cerrar filas y para mandar un mensaje a nivel nacional en que en Aguascalientes, a diferencia de esos 22 estados donde no están haciendo bien las cosas, aquí sí se están haciendo de manera correcta, porque aquí sí somos un gobierno de primera y no de cuarta. Senadores, senadoras, diputados federales, diputados locales, gente de muchas partes de la República Mexicana, directores de medios nacionales, inclusive también el día de hoy nos acompañan, pero lo más importante es que la sociedad estará presenciando este primer informe de actividades de la gobernadora. El informe dará inicio a las 8 de la noche, pero desde las 6 tenemos preparadas algunas sorpresas y algunas actividades para toda la gente que nos han acompañado en estos primeros 12 meses. La plaza tiene un aforo de 15 mil personas, en definitiva tenemos preparada en la parte exterior también sillas para la gente que por alguna razón no pueda lograr ingresar a la plaza, pero bueno, tenemos en definitiva la presencia de gobernadores, de directores importantes de diferentes sectores de la sociedad. La verdad es que está todo listo para que sea una gran fiesta el día de hoy. Son cinco ejes, el informe está diseñado de tal manera en que sean los beneficiarios los que hablen, los que den las cuentas. Ya este informe tradicional, acartonado, aburrido de cifras o de un solo video aburrido ya quedó en el pasado. Hoy estarán por presenciar un informe diferente, único y pues que tenemos preparado con mucho cariño para todos ustedes.